Usuluta fue el departamento con el promedio más bajo en la PAE del año pasado, al totalizar 5.0 informaron las autoridades del Ministerio de Educación, quienes este día se reunieron con docentes especializados en las cuatro asignaturas básicas para evaluar el resultado de dicha prueba. Primero un análisis exhaustivo de justificación de capacidades, habilidades, competencias de los estudiantes en base a los ítems, es decir, las respuestas en las pruebas diversas que se aplicaron. Pero este proceso de reflexiones sirve a los docentes para idear estrategias que permitan mejorar el rendimiento de los estudiantes y que se refleje en un mejor resultado en la PAE del presente año. La disciplina tiene su propio método, estrategia, técnica en el que debería sustentarse la enseñanza. Seguidamente se construye un plan para hacer el proceso de mejora, es decir, el refuerzo que va encaminado a desarrollar esas habilidades, esas capacidades que los estudiantes deben mejorar a partir de la enseñanza de los maestros durante el año, diríamos. En la jornada participaron un docente de cada especialidad de 48 instituciones educativas, lo que permitirá consolidar los planes de mejora a partir de las pruebas de diagnóstico aplicadas en cada centro y caracterización del estudiantado. El año pasado se logró 5.01 de promedio a nivel departamental, un poco abajo de la media a nivel nacional, pero mejorado con relación al año 2017. La otra parte es que las asignaturas como sociales perfilaron un mejor nivel y matemática como un nivel más bajo. La orientación que se brinda a los estudiantes está sustentada en la formación misma del docente, a fin de garantizar que todos reciban los conocimientos por igual, aplicando la misma metodología. Pese al bajo resultado de la prueba del 2018, la nota de dos estudiantes del Instituto Nacional de Usulután les permitió sobresalir y ser acreedores de una beca FANTEL valorada en 15.000 dólares. Informo para Noticiero Sucesos, Arnoldo Andrade.